La bomba Cuentos del mono de oro La bomba En un lugar del Pacífico Sur, 1938 Dios salve a la reina ¡Vamos! ¡Recojan a ese hombre! ¡Deprisa! ¡Suban la cubierta! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! Todo el mundo hace lo mismo cuando va en un avión por primera vez Aguanta la respiración, mete la tripa Y siempre está preparado para caer del cielo Perdido el miedo, uno se siente libre como un águila Y quiere sacar la cabeza por la ventanilla Y ver entre las nubes Bienvenido, señor Cater Le habla el Queen Victoria Hemos oído sus notores Recibido, Queen Victoria No les perderemos de vista ¿A qué viene tanto nerviosismo, Jack? No es mucho mayor que Bora-Gora Agárrese fuerte Amerizando en aguas abiertas Este cacharro da muchos botes Lord Herdix Eso va tan bien por ti, Jack Menos lo de Lord ¿Lo había visto antes? Sí Cuando lo estaban construyendo en Plybank Regio, desde el principio ¿Y usted? No Nos estamos retrasando un poco, señor Cater ¿O no? A mediodía Y son las doce Doce y cuatro Y ya son casi cinco Por lo menos no tendremos que esperar A que el capitán eche el ancla Ya se han parado Su reloj funciona mejor que el mío Puntual y exacto Es perfecto Palacio flotante Palacio flotante Más grande construida Que se mueve Lord Herdix En nombre de la naviera estrella de plata Bienvenido a bordo del Queen Victoria Tousen, señor A su servicio ¿Por qué no embarcó en Taití? Por las sesiones del parlamento, ¿verdad? No fue por eso Este barco nos pone en nuestro sitio, ¿eh, Jake? Lo siento, Jack Eres el rey en la isla de Iguacona Pero aquí eres un don nadie No te preocupes Nos iremos enseguida Podremos hablar esta tarde En la recepción que da el duque de Windsor A su alteza le agradará que esté usted aquí Pero ahora, con su permiso, mi Lord Tendré que dejarle un momento Sí, claro, capitán Está ocupado Tiene que arreglar la mitad de las dinamos del barco Que acaban de sufrir una explosión Qué extraño que sepa de nuestras dificultades eléctricas No hace ni media hora que ha sucedido Por eso se detuvo usted No porque veníamos Faltan dos segundos Es obvio, Lord Hendricks Que me dará una explicación Sí, capitán Un aparato incendiario mayor que el primero Acaba de destruir el panel de mandos de la sala de máquinas No sé cuáles serán sus responsabilidades Por eso, le informo que ha muerto un hombre Y quiero saber por qué Señor Brian Acompañe constantemente a Lord Hendricks Y detenga a estos dos Con él haga lo que quiera Pero a nosotros no quédenselo Alquiló el hidroavión, no sé más Nunca mencionó ninguna bomba No lo entiendo, Jake ¿Qué hemos hecho? Subimos a bordo con él Y con eso basta Lleven inmediatamente al puente de mando Un informe con los daños Y no asuste a los pasajeros Cumpla siempre con su deber, capitán Pero cúmplalo en menos de cinco horas y cincuenta y siete minutos O tendrá que viajar en un bote salvavidas Señores y compañeros Les habla el capitán Tomse Estamos en un lugar tan bello del Pacífico Sur Que he pensado que podríamos quedarnos en el un rato y dedicarnos a Berto El capitán piensa que nos robamos a querer Y me obligan a revelarles un terrible secreto De la línea estrella de Plan Hay un día, y suelen ser pocos, en que algo sale mal Pero tengan bien presente que nos hemos detenido únicamente por mera precaución Retornaremos todo el tiempo perdido Y les confesaré otro secreto No hay nada a bordo de un buque de la línea estrella de Plata Que no se pueda reparar Gracias El mejor sitio para sabotear un barco Las islas más cercanas son las Olmos Sí, Jack, Tuvalu está más cerca Es igual, la costa está lejos No te preocupes, no remaremos Iremos en el hidro Aunque todos los papeles están al día, señor Catter No puedo permitirles que se vayan Créanme que lo siento Si todo está al día, ¿por qué no podemos irnos? ¿Qué quiere ese? Aquí se han mencionado las joyas reales Valoradas en 18 millones de libras Él nos dirá exactamente dónde está colocada la tercera bomba Si le entregamos las joyas Eso es lo que quiere ¿Por qué lleva tantas joyas a bordo? Una vez finalizada la recepción que da el duque de Winston en Sydney Las joyas quedarán en depósito para una exposición, señor Catter Todo es por las joyas Así es El Ministerio del Interior me ordena que coopere ¿Tiene usted la bondad, señor? Sí, con mucho gusto Oiga, un momento Este hombre ha matado a un miembro de la tripulación Y ha saboteado el barco No puede darle las joyas Por favor, señor Catter Ya tengo suficiente Estoy obligado a pensar primero en el pasaje Ni siquiera sabemos si hay otra bomba ¿No? ¿No lo sabe? Oye, Jake ¿Por qué no dejas que hagan lo que quieran? ¿A ti qué más te da? Tú habla por ti Mire, capitán Usted puede darle todo lo que quiera Pero yo tendré que sacarle de aquí Y es un vuelo que malditas las ganas que tengo de hacerlo Seguramente será el último Cuando comprobé sus documentos con el delegado de Bora Gora Me aseguró que podría confiar en usted Que podría confiar en que yo no era un idiota Pero vayamos directamente al grano Este hombre matará al que sepa dónde esconde sus joyas Señor Brian Lleve al señor Hendricks a mi camarote Tú, Balú Cada vez me suena mejor Gracias Este es el informe que nos ha mandado a la central de Londres sobre Hendricks No deja ninguna duda ¿A quién lo especifica que sea, Lord? No lo es ¿Cómo ha conseguido engañarnos? No lo sé Porque las reservas de primera clase se confirman Y esto que dice de que le degradaron en el 31 Es raro Por lo que ve usted no conoce la disciplina británica Debe usted saber que el ejército no tiene hombres calificados de inestables o inseguros Los califican de otro modo Hombres con fuertes impulsos de mando Si eso significa que mató a siete de su patrulla También lo dice aquí Siento mucho que las hayan metido en esta trampa Pero ya está hecho Yo lo creo Creo que ha puesto otra bomba a bordo Y aunque Londres no me hubiese dado esa orden Nunca arriesgaría tres mil vidas y el buque Por ver quién tiene razón Mire, si esto se pone feo Yo me lo llevo Solo Y me arriesgaré Pero aún tiene cinco horas para encontrar esa bomba Haga algo Registre el buque de pro a popa Y mientras lo hace Juegue con él ¿Un farol gana otro farol? Este barco tiene 300 metros de eslora Y 18 cubiertas Y lleva a bordo un príncipe de Inglaterra Pienso que cada minuto que pasa con esa bomba lista para explotar Puede ser fatal Debe llevárselo ahora mismo Ahora Londres nos ha prohibido expresamente que informemos al duque Y yo estoy de acuerdo Totalmente de acuerdo Sería un riesgo inútil que no debemos correr Tengo una idea Si no puede salir del barco tendrá que decirles dónde está la bomba, ¿no? Claro Estropeamos el hidro y no podemos salir Le quitamos los fusibles Antes de hacer eso tenemos que estar seguros de que se rinde En este barco hay mucha gente, Corky Sí, pero tú te lo llevarás, lo has dicho Lo haré cuando se agoten todas las posibilidades Hay que ganar tiempo y dar con la bomba ¿Sabes de lo que me estoy acordando? De cuando jugábamos al béisbol en China Estás empezando a ser como yo, Jake Te pones tenso y tu cabeza se va a lo que no tiene importancia Yo no diría que no tiene importancia ¿Sabes jugar al béisbol? Todo calculado Frases secretas y gestos entre los jugadores Cabeza Nariz Barba Yo eso lo sé ¿Te acuerdas, Jack? Yo estoy en la base Jake ¿Quieres que haga una carrera? Vamos a jugar ¡En juego! ¡Pero ¿Qué haces esto? Corky, escóndete Ya te encontraré ¡Escapan! Vamos ¡Por aquí! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Tú detrás al bordo! ¡A la izquierda! ¡Ah! 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 Debería tener más cuidado, Capitán Pero le quedan cuatro horas y cuarenta y un minutos Para enmendar su error ¿Poyú? Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Algo nuevo? ¿Alguna noticia? En la isla de Bogagoga nunca hay noticias Pero sí las hay He recibido un mensaje por radio del Queen Victoria Jake y Corky están a bordo ¿Querían algo? Un oficial del barco ha llamado para confirmar ciertos documentos de Jake y el hidroavión ¿Ocurre algo con esos documentos? Oh, no, 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 Sara, cumplen las normas Otra peculiaridad más del plebático carácter inglés Yo he visto ese buque Estando en Nueva York con mi padre Le vimos zarpar Es el buque más grande del mundo Sí, demasiado grande Todo lo hace muy grande Será porque la isla donde viven es muy pequeña Luis Estás celoso ¿Yo? ¿Yo? No, qué bueno Sí, Luis Porque el Queen Victoria es más rápido que el Normandie No confundas la velocidad con el tocino Oh, Normandie es un barco hecho con gusto Y el gusto no se mide por la velocidad ¿Habrás viajado en el Normandie? No Desgraciadamente, soy un hombre pobre Oye, ¿quieres que subamos arriba? Sí, estupendo Gámona, gámona ¿Qué miras? ¡Gámona, gámona, gámona! No, aquí no, que nos van a ver ¿Ves? Mejor por aquí Vamos Espera Espera Perdona, no os molestaré más No os preocupéis por mí Divertíos ¿Dónde estás, Jack? Contesta Quédate donde estás, Jack He quedado contigo Jake Jake, no nos encontrará aquí abajo Jake, no nos encontrará aquí abajo Yo no lo haría Y he venido conmigo mismo ¿Quién está ahí? Gracias, Jack ¿No has pensado que yo también quiero esconderme? Si quiere esconderse como un conejo Tenía que haberse cortado la cola, polizón No, 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 no soy un polizón Yo, yo, yo busco a Jack A lo mejor tenemos dos conejos, ¿eh? Que Jack no le oiga llamarle eso Un polizón no manda, se explica Tiene mucho que explicar El hidro Han tenido que ver el hidro Así llegué yo aquí ¿Dos polizones que llegan volando? Eso no explica nada de nada He venido en un hidro En un hidroavión Un hidro He llegado con mi socio Y con un lord inglés Que quiere robar las joyas Y bombolar el barco Y también con Jack Y es verdad, me crean o no Me gusta Una buena historia Para un polizón Pero es verdad Nos habrán visto llegar Estaban todos sin cubierta Todos menos los de las máquinas Cuando usted muera irá al cielo Cuando nosotros muramos iremos a cubierta ¿Dónde está el otro polizón? Eh, pues Más vale que salgas, Jack Tal vez tú los convenzas Estás más gordo, amiguito Sin duda te has comido al otro polizón Oh, no Calle, coja al perro Y que lo ladren Vamos Mirad bien Pero... ¿Dónde la buscan? Por todas partes Registradlo todo Puede estar en cualquier sitio Una sugerencia, capitán Que la tripulación solo busque al piloto Buscar la bomba es inútil, se lo aseguro Lo ha calculado todo perfectamente, ¿verdad? ¿Pero ha tenido en cuenta el factor suerte? No, ¿para qué? La suerte no cuenta Hablaba de la mala suerte Quizás se agote el tiempo y Cater no aparezca ¿Qué hará? Si no aparece usted, no cumple con su palabra Quédese las joyas Yo mantengo mi palabra Y yo Traigame al piloto y yo le daré la bomba Buenos días ¿Una toalla? Un baño de vapor o va a la piscina ¿No le apetece más un buen masaje? Sí, por supuesto Bueno, adiós Un hombre de primera clase Hola Espléndido día Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Emma Deje las cosas ahí mismo No grite, por favor, señorita No grite No hay motivo Señorita, por Dios No, no Déjelo donde estaba Por favor, no voy a tocarla En eso tiene usted toda la razón No, no, no Vamos, Melody Dese prisa Que me dé prisa Si usted lo dice Nunca me ha dado órdenes ningún americano ¿Qué tengo que hacer? Limítese a hacer lo que yo le diga Y no me haga preguntas Lo siento Por fin, gracias a Dios Si Sara estuviera aquí ¿Qué? Digo que esto parece una novela Entro en su cuarto Vestido con una toalla Usted me tira un jarrón de flores Hay una bomba Que si estalla Hundirá el barco Dentro de una hora Y nosotros nos vamos de cóctel Como despreciar a un hombre guapo Que cuenta aventuras increíbles Una de dos O le sigo la corriente A un loco peligroso O ayudo a un héroe Y el crucero empezaba a burrir Perdón otra vez Es una hora fatal Pero tú quieres ver al duque Ahora mismo Sea como sea Si el duque no me ayuda Me limitaré a llevar a Jardis Donde quiera Claro que te ayudará Eduardo creerá Que eres un tipo muy listo Al menos Te metiste en mi camarote Y no en otro Si Pero Si me ven antes de llegar Se acabó todo Para mí sería mejor Que viniese aquí Su alteza El duque de Windsor Está donde debe Ahora seguramente Estará ocupadísimo Repasando el protocolo Además No puedo hablarle De un sabotaje Sin que conozca al informador ¿No crees? Estás muy guapo Está bien Volvamos a dar la cara Kipling Sé un poco de todo No se dice Kipling Sino Kipling Ya es un clásico De la literatura mundial Gran parte De los viejos militares Coloniales Obligan a sus tropas A leer a Kipling Con mi acento Creo que no voy a llegar Muy lejos Cuando hables con Eduardo No te escuchará Jake, cariño Solo se fijará En tu escudo de armas Y en mí, claro No sientes un cosquilleo Misterioso Que recorre tu espalda ¿Tú también? Igual que cuando te miran Ojos celosos O una pistola Duquesa Hola ¿Ves? Vamos viento en popa ¿Duquesa? Casi ¿Cómo casi? ¿Sé eso? ¿No lo sé? ¿No lo sé? Duquesa de Freeswood Es mi título Está un poco pasado de moda ¿No te parece? Eso diría yo Si no acabara de besar A la duquesa en persona No le digas eso al tío Eduardo Tiene instinto protector ¿El tío Eduardo? Es un anticuado El pobre Tito El rey de Inglaterra No es un anticuado Pobre Tito No, mi tío ya no es el rey Desde que se casó Con esa mujer americana ¿Sabes? Estoy empezando a descubrir Lo que notan los americanos Un buque que transporta Ovejas de Nueva Zelanda A la estrella del sur Va con destino a Darwin Un carguero chileno Puede venir desde Brisbane Estos pequeños barcos Holandeses Con especias Vienen desde Java ¿Les dijo usted Que se mantuvieran al Pairo? Creí que un SOS sería ¿Peligroso? Brian La reputación de la compañía No hay que perderla Hizo usted bien Una hora y se acabó Todos son cálculos inútiles, señor Los buques que he nombrado Más cualquier pequeño pesquero Que venga desde las islas Solomon Llevamos 1500 personas Menuda situación La gente desesperada Acepta condiciones desesperadas Hasta el mismísimo rey Son muchas vidas No seas sádico ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Eso no ayuda! Terminaré su informe, capitán Con su permiso, naturalmente Veamos La marina americana Está fondeada en Pearl Harbor La japonesa en Filipinas Me imagino que Australia Tiene un par de fragatas Que tardarían Mucho Serían bien recibidas Por si acaso Vamos a llamarlas Usted hizo carrera En la gran guerra Herdlix Tiene mente militar Las tres normas Para el ataque de Mombaten Perfectamente ejecutadas Preparación Ejecución Resolución Lo único que resta Lo único que resta es Decisión Estoy obligado a asistir A la recepción Del duque de Windsor ¿Usted seguirá aquí? Sí Me quedaré Media hora Por cierto El gobierno Tiene la amnistía total A cambio de la tercera bomba Si es que Encontramos al piloto Naturalmente Son muy sensatos Oiga ¿No tendrán unas botellas de cerveza Aquí abajo, no? No Cerveza no Pero tenemos una caja de vino Muy bueno Aunque produce ciertos efectos En la vista No importa Me acostumbro prácticamente a todo Vamos, Jack Esta es una ocasión especial ¿No crees que Jake alteraría Las reglas por un día? Ya llevamos mucho tiempo buscando Y no hemos encontrado nada Este tipo sabe lo de la bomba Quizás sea verdad Que no es un simple polizón Ya hemos buscado por ahí No podríamos decirles Que están perdiendo el tiempo No, ni hablar La grasa no te sirve De nada Quieres marcharte Márchate Y suerte Tú Ven conmigo La grasa no te sirve La grasa no te sirve Ser John Biggerban Barón y Lady Biggerban ¿Por qué perdemos el tiempo? Voy a acercarme ahora mismo Espera un momento, Jake Ve sin que te anuncien Le cuentas lo de la bomba Y no convencerás a nadie Hasta que los oficiales te echen Hazlo, amigo La hora fatal es a las seis y cuarto Dice que la cena es a las seis y cuarto ¡Qué alegría verte! Querido, te presento a Agatha Devon La honorable marquesa de Troja Me gustan los hombres callados Mientras hablamos Ellos piensan Por eso todos parecen tan listos Eso encaja en su caso ¿Es usted listo? Lo único que sé es Flamenco Bailo flamenco Flamenco ¡Ay, por Dios! ¡Qué bonito! El caballero acaba de regresar de España ¿Eso explica su gran pasión? Claro, estoy completamente absorbido Flamenco, día y noche Hasta en sueños Si no, ¿cómo se puede entender ese baile? Si diera lo que hay que hacer con las piernas Moverlas Pisotear el suelo para llevar el ritmo Zapatear Quizá Agatha no comparta tu pasión por la música Sois muy poco Sí, claro Entre usted y yo Apenas puedo soportarlo diez minutos Me duele la cabeza Deben de ser las guitarras ¡Oh, muy gracioso! ¿Dónde le conociste, Melody? En Danbert Es conde de Escocia Perdóneme, conde Debí fijarme en su anillo ¿Anillo? El escudo que hay en tu anillo Está hablando de eso Sí Exacto Parece muy poco ortodoxo Una sola piedra Roja ¿No es así? Sí, una sola piedra Sí Es algo raro Sí Lo es Sí lo es La piedra roja de la familia Nada más Exacto No lleva leones rampantes Ni barras Ni flores de lis Como todos los escudos Por detrás ¿Por detrás? ¡Qué novedad! ¿Puedo verlo? Eh... Pues... La Marquesa de Troswall Oh, soy yo Encantado de verla, Marquesa Te quedan unos veinte segundos Aprovecha Su gracia Melody Lafontaine Duquesa de Frisbus ¿Cómo se te ocurrió lo del flamenco? Y el conde de Dumberton ¿Cómo estás, tío Eddie? Melody Soy el piloto americano Que ha venido en hidroavión Sí, lo sé He venido con un pasajero Que ha puesto una bomba En este barco Y que estallará dentro de media hora Si no le dan las joyas reales El capitán ha accedido a su demanda Usted es el único a bordo Que puede convencer al capitán Para que no se las dé Perdóneme, Alteza Necesito hablar con este hombre ¡Vamos! ¡Deprisa, cogedlo! Perdóneme, Alteza Ese hombre no le molestará más ¿Llevamos una bomba a bordo, capitán? Quiero saberlo Atención, por favor Rogamos al pasajero, señor Cater Que nos escuche Señor Cater Intentan lo imposible Jake Espero que me estés oyendo Dicen que tienes que venir Ahora Me han cogido Y Herdrichs dice Que si tú no vienes Me obligarán a llevar el hidroavión Si es necesario Y Herdrichs dice Que nunca me volverás a ver, Jake Ahí está ¿Dónde te cogieron? ¿Dentro de un bidón? Ni sé dónde era Jack me hizo bajar ¿Dónde está Jack? Sigue abajo Le gusta Se dedica a correr Entre las tuberías Jake Siento que me hayan cogido En serio Lo sé Soy su piloto, Herdrichs Pero este se queda Muy bien Como usted quiera Señor Cater Me asuste mucho Y no supe reaccionar Muy lógico Ninguno de los dos Sabíamos qué hacer Hola Eduardo Herdrichs Vaya Veo que has encontrado Otra profesión Lo hago Por nefalsita Recuérdalo ¿Conoce a este hombre? Muchísimo Es el hijo del amigo de mi padre El vizconde de Ilford Yo le conozco Cuando éramos niños Nos conocimos un verano En el castillo de Windsor Sí ¿Has vuelto a ir? Yo no ¿Alguien quiere una copa? Jake ¿Cómo hemos ido De las bombas a los castillos? Me gustaría saberlo Parece que está relacionado Con la familia real Creí que su oficina en Londres Le había calificado de impostor Alteza Perdone Le pregunto esto Para aclararme ¿Este hombre pertenece a la nobleza? Bueno Díselo tú ¿Tú lo hiciste? ¿O es que has cambiado de idea? No Verán caballeros Yo era el rey Cuando el ejército Degradó a este hombre Me echaron a patadas Utilicé las palabras precisas Fue un asunto Muy oscuro Jake Mató a siete de sus soldados ¿Te acuerdas? Venía del informe Que vimos antes Así que saben todo Lo que pasó ¿No? Mejor así Fue un asunto oscuro Estaba probando explosivos Con sus propios hombres Se tapó el incidente Pero su padre acabó con él Lo desheredó Yo lo firmé Porque no merecía el título Así que fue una decisión real Se lo quité Se quedó sin nada Eso es lo que hizo Mi rey ¿Nos marchamos? Quiero hablarle, capitán A usted y a su alteza Muy bien Ah, preparando el último intento ¿Eh? La ruina de toda estrategia No admitir la propia derrota Brian Vaya con él a cubierta Yo iré con las joyas Y el señor Cater enseguida La forma en que lo dice Hace que parezca que Jake Es parte del seguro No, 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 no La realeza pactando con la plebe La nobleza de tu familia Se degenera, ¿eh, Eduardo? Presente sus excusas, Hedricks O lamentará no haberlo hecho Cater, quieto No sea imbécil No me haga perder la paciencia Le queda muy poco tiempo, capitán ¿Busca esto? Hablen todo lo que quieran Pero sean concisos Ocho minutos será Suficiente ¿Ocho minutos? Dios mío Cater, no puedo reprocharle Que le pegara Ha pedido una pistola Como usted dijo Ya no importa Ni tampoco el sacarle del barco Usted dio su palabra Mi palabra no cuenta Es Hedricks Quiere algo más que las joyas Yo pienso que pretende Vengarse como sea Aunque tenga que morir Con nosotros Jamás ha tenido la menor intención De decir dónde tiene la bomba Creo, señor Cater Que usted tiene razón Las joyas son Algo secundario Para Hedricks Quiere mi cabeza Quiere su cabeza La nobleza A este barco Todo el sistema No podemos escapar Hay que encontrar la bomba Ya hemos buscado De proa a popa De vavor a estribón Nunca la encontrarán Tiene que decirnoslo Jack fue derecho A la sala de máquinas Como a una bala Entonces allí está Corky, prepara el hidro Si me da tiempo La tiraré lo más lejos posible De repente ha tomado Muchas decisiones, señor Cater Hedricks Las tomó por nosotros Vaya a decirle Que estoy en la sala de máquinas Cogiendo su bomba Y luego mire en otra dirección Le intrigaré para que baje Jack, ¿me echas una mano? Ah, te oigo Ya te oigo Está bien, Jack Ya estoy muy cerca Bueno Bueno Deja de ladrar de una vez, Jack Y dime, ¿dónde está la bomba? ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Dónde? ¿No me puedes dar más pistas? Dentro de esa caja Para ser exacto Muchas gracias ¿Qué son estas cosas? En vista de que nos queda un minuto Para despedirnos No veo razón Para no decírselo Estos son los depósitos De precalentado del gasoil Si supiera mis cálculos Se asombraría De los daños Que produciría Una explosión En este lugar Si estalla un depósito Los otros 47 Estallarán Por simpatía Con el primero Verá El cuando Es mucho más difícil Que el don Está muy seguro Del mecanismo Lo hice yo La precisión De un reloj náutico Británico Es proverbial Darwin dio la vuelta Al mundo En barco Con un reloj náutico Sin perder Ni un segundo Pero usted No ha podido comprobar este Y han pasado cuatro semanas Desde que zarpó De Inglaterra Cuatro semanas Y dos días No tenía elección Solo permiten A los inspectores Pasar cerca De las calderas En Saltanto Bien Creo que Estamos a punto Ya Bien Según mi reloj Deberíamos estar En el reino Del más allá Creo que ha fracasado No, no Estallará Tiene que estallar Ahora mismo Tengo plena confianza Yo diseñé Y construí Cada pieza Pues lo hizo mal Voy a decirle Al capitán Que falló Aunque imagino Que ya lo sabe Al parecer Algo ha funcionado mal El detonador Sí El detonador Quizá El mecanismo del tiempo Estoy seguro De que no ha sido Se da cuenta De que me ha hecho Un inmenso favor Al negarse a volar Porque ya que me encuentro a bordo Puedo accionarlo manualmente ¿A mano? Si fuera Tan amable De dármelo Si eso es Ahí En el repósito De prisa Por favor Aquí está el problema Herdwick Su reloj de precisión Se paró A las 2.40 Imposible Mírelo usted mismo No me entretengas Ya Tengo mucha prisa Íxer Más ¡No! Ha faltado poquísimo, Jack. Debo confesarte que he sentido miedo. ¿Tú no? Increíble. Increíble. ¡Muy bien! Hola, capitán. Jake, Corky. Gracias. Pase, por favor. Jake, ya no somos unos tondadies, ¿verdad? Precisamente estaba diciéndoles a mis oficiales que aún en el momento más álgido de la caza de ayer, usted no permitió que un insulto a la familia real pasara sin castigo y sin ofender la barbilla de Herdix. Gracias. Caballeros, brindo por ustedes. ¿Acaso intentaba usted enseñarle buenos modales o hacía lo que me hubiera gustado hacer, pegarle un buen puñetazo? Simplemente le adelanté el reloj. Muy inteligente, para ser mentira. Perdón. Capitán, me gustaría ver los motores del barco antes de marcharnos. El conde de Dumberton, ¿verdad? Sí, sí. Lo soy, en serio. Dime, ¿cuáles son las posibilidades de... ¿cómo se dice vulgarmente? Hacer un viaje de gorra. Mi hogar es una isla del tamaño de tu jardín de rosas. Mis amigos usan monos sucios. Y yo vivo en una sola habitación con un viejo perro buñón. Paso casi todo el tiempo en un bar. Me gusta. Tú pasas el tiempo de fiesta real en fiesta real y... no sé por qué, pero te gusta. También me gustas tú. Hay algo que sí me gustaría que hiciéramos antes de despedirnos para siempre. Pues vaya un momento de pensar en eso. ¿Estás a punto de irte? Lo sé. Pero... ¿Bailamos un poco... de flamenco? Sí. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina